Recientemente se conocieron medidas económicas que fueron anunciadas desde el ámbito obviamente nacional. También se sabe que el titular de la cartera de Hacienda está realizando un viaje a China junto con una delegación donde en principio se han conseguido mil millones de dólares para reforzar las arcas de lo que es el sistema financiero del país. Sobre esto hablamos con un economista que también en su momento ocupó la titularidad de la cartera de Hacienda. Exactamente, vamos a compartir el testimonio y el análisis del licenciado Cristiano Campo acerca de estas situaciones. Las medidas que se conocieron hace una semana fueron producto del índice de inflación que se conoció para el mes de mayo donde se alcanzó el 8.4, el mayor índice de los últimos 23 años mensual. Lo cual, por supuesto, eso reunió de emergencia al equipo económico y plantearon las medidas que se conocieron que fue el aumento de la tasa de interés para los depósitos en plazo fijos, también para los pasivos que remuneró el Banco Central llevando al 97%. Esto si lo acumulas te da una tasa anual del 155%, o sea, es un indicativo de a dónde está la tasa de interés en Argentina y dónde está la inflación, ¿no es cierto? Esta medida lo que buscó principalmente fue que los depósitos en peso que hoy están en el sistema financiero o los títulos de deuda que tiene emitido el Banco Central puedan ser renovados por sus inversores. De manera que estos pesos no salgan a la calle en búsqueda de bienes de la economía formal o dólares alternativos, ¿no es cierto?, porque sabemos que justamente dólares es lo que falta. Y ahí viene un poco la segunda medida que anunció el Ministro la semana pasada, que era su viaje a China en búsqueda de lograr acuerdos con empresas chinas que están pretendiendo invertir en Argentina. A la vez que también buscan que el acuerdo con Brasil, el Banco de Desarrollo de Brasil, apruebe una operatoria para que los compradores argentinos, los importadores puedan pagar en reales sus importaciones y no en dólares, que también está dentro de la agenda del Ministro. Y el aspecto más importante es el aumento del swap con China, que hoy está en 5.000 millones de dólares, lo que se pretende es llevarlo a 4.000 millones de dólares más. Todo esto para fortalecer reserva del Banco Central, que es el principal problema que tiene el país y en vista a que el Fondo Monetario se tiene en pautado vencimiento para este año, donde dentro de dos semanas más o menos vencen 2.680 millones de dólares, lo cual la Argentina no los tiene. Entonces, lo que se está buscando es conseguir dólares para poder cumplir con ese vencimiento y lograr un esquema de estructuración de acá a diciembre para cumplir con lo que viene, que más o menos se estima en 10.000 millones de dólares. Esto no lo tiene el país. Entonces, se está buscando por esquema vía swap, vía la operatoria con Brasil, vía dólares que van a ingresar por empresas de China, que esto se confirmó el día de ayer, que aproximadamente 1.000 millones van a venir, las empresas chinas, a invertir en el sistema energético y en la represa del sur, ¿no es cierto? Entonces, esto es un poco las medidas de la agenda. Así que creo que el plato fuerte va a estar dado en la ampliación del swap y en el apoyo del Banco de Brasil para las importaciones a Argentina con ese país, ¿no es cierto? Y por otra parte, también tiene sentido el viaje porque si hoy miramos el saldo de la balanza comercial, es decir, la relación entre China y Argentina, para nosotros es muy deficitaria. Y también está dentro de la agenda del Ministro Massa poder liberar las exportaciones de sorgo y maíz, que hoy están paralizadas para Argentina con China por cuestiones fitosanitarias. Pero también se anunció el día de ayer que esto estaría resuelto, con lo cual va a mejorar la nota exportadora argentina respecto a China. ¿Qué tantas expectativas se pueden tener en estas gestiones particulares de los viajes? ¿Podrían ser mejor de lo que se proyectan? Mirá, yo creo que siempre se puede hacer mejor. Ahora que son acertadas, sí, muy acertadas. Lamentablemente se hace tarde esto y el sabor es como a poco, pero la verdad que no, porque estamos hablando de mil millones de dólares que pueden venir de inversión externa directa. Cuando eso es para la economía, para el funcionamiento económico, es muy bueno. Pero siempre es bueno que el país pueda crecer a través de inversión externa directa porque trae dólares frescos al país, porque potencia la producción, porque potencia el Producto Bruto Argentino y en definitiva es un ganar-ganar de las empresas que invierten y del país también, porque puede hacer aprovechamiento de esos recursos.